Tú dices que fui yo, y no fui yo, que nunca te amé de verdad, que rabia me da, Diste tu versión, pero olvidaste, que me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba arderrarme, Apostaste y me obligaste, a buscar en otras partes amor, Oh, yo sé, que en este escenario igual jugué mi papel, Oh, lo sé, se ha hecho tarde, para volver, Sigue. Tú tan reservado, y yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí, Tu mano era mi fe, mi propia piel, y de repente, Tú me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba arderrarme, Tú me soltaste, me soltaste, me soltaste, a buscar en otras partes amor, Oh, yo sé, que en este escenario igual jugué mi papel, No, lo sé, se ha hecho tarde, para volver, Tú me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba arderrarme, Tú me soltaste, cuando más necesitaba arderrarme, Tú me soltaste, me soltaste, me soltaste, a buscar en otras partes amor, Oh, yo sé, que en ese escenario igual jugué mi papel, Yo sé que es demasiado tarde para volver Yo no sé, se echó tarde para volver Yo no sé, se echó tarde para volver Yo no sé, se echó tarde Se echó tarde para volver Yo no sé, se echó tarde para volver